Desde los altogredales de Mayuxín, desde las feroces caídas del Marañón, desde las incandescentes llanuras del Guayaga, mi voz convoca a los habitantes del agua y surcando quebradas desde vertientes remotas, alcanzo vastedades de arcillas recientes. Así me reúno con habitantes del monte, y nuestras voces se inundan infinitas en tenues bóvedas incrustadas por la noche, porque somos una antigua y sola voz, una liana trenzada bajo los incendios, desterrados o señalados por la belleza de los astros y su manto de presagio amamantándonos. Desde entonces, rodamos de fuego, caemos de fuego, quemamos las últimas naves del exilio, demonios que se llaman en libros apócrifos, o en abandonados archivos donde no hay olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!